¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no quiero más... ¡Ahora! Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a un nuevo episodio Mi nombre es Carlos Marín, esto es Sura Urbana Podcast En este episodio vamos a estar intentando entender el comportamiento de uno de los psicopatas y asesinos múltiples más grandes de la historia Sus víctimas, más de 300, todos niños entre 8 y 16 años Todos del sexo masculino A través de la historia, el mundo ha conocido muchos asesinos múltiples que sin duda han conmocionado a la sociedad Tal es el caso de Ted Bundy, Richard Ramírez, El Zodíaco, Mason Pero ninguno tan abominable como lo fue Luis Alfredo Garavito La bestia de Colombia Pero, ¿quién es Luis Alfredo Garavito? Garavito nació el 25 de enero de 1957 Hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillo Luis Alfredo fue el mayor de 7 hermanos De una familia de campesinos, pobres y víctima de la guerra civil que asotó a Colombia Por las dos grandes fuerzas de extrema izquierda que desafiaban el poder constituido de Colombia para la época El Ejército de Liberación Nacional, ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para la FARC Comenzó a llevar una vida de ambulante Vendiendo estampitas religiosas del Papa Juan Pablo II y del Santo Niño de Atocha A Garavito les gustaban los niños y era muy cariñoso con ellos El problema era cuando ingería alcohol, se ponía muy violento y psicópata Comenzando a aflorar lo peor de él Llegó a decir que respetaba a los niños de sus amigos E incluso al hijo de su pareja lo vio como su propio hijo Vamos a ver varias entrevistas que le han hecho a Garavito a través del tiempo que ha estado en prisión Y sobre todo, vamos a analizar su conducta Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales Soy un ser humano, igual a cualquier otro Con unas fallas, pero no que yo sea peligroso Vemos como de inmediato dice que es una persona normal Que no tiene por qué tenerle miedo Y cuando habla de sus crímenes lo hace como dándole la vuelta Dice, soy una persona que ha infringido algunas normas Antes de yo matar cometí muchas violaciones Es verdad, eso ya lo convencían en la fiscalía Lo hizo ese juicio Fíjense como él afirma que violó a varios niños antes de cometer el asesinato ¿En qué momento pasa de la violación al homicidio? Bueno, no me di cuenta Yo de un momento a otro Un día en una borrachera cometiendo un homicidio En el año 92 Fue la primera vez que yo cometí un homicidio Y de ahí siguió y siguió y siguió Hasta que el día que fue en mi captura Cuando le preguntan si reconocía sus asesinatos Contó con mucha frialdad Que eran muchos más de 200 Y si en realidad son más de 200 En un periodo de 6 años y medio Más o menos se trata de 3 asesinatos por mes De una manera muy tranquila Explica que llevaba un diario Donde con un número determinado Marcaba la edad de los menores En esta parte es muy importante Porque Garavito se sale de su tranquilidad Se quita los lentes en señal de odio Dice que las investigaciones arrojaron Que él tenía un patrón A la hora de cometer los homicidios Pero él no lo ve así Otra cosa muy importante Fíjense como pasa su lengua Por los labios en señal de desprecio Se vuelve a molestar Cuando le dicen que él enterraba a sus víctimas Y de una manera muy fría Explica que él no las enterraba Que él la dejaba ahí En la superficie Un asesino contumaz Ordenado Apuntaba a sus crímenes Llevaba una cuenta de los niños asesinados Se quedaba con algún recuerdo De algunas de sus víctimas Sabía el lugar exacto De la mayor parte De donde estaban enterrados No, no enterraron No, no enterraron No, no, no No volvamos a volver a repetir Lo mismo que han dicho todos Yo no enterré ninguna víctima Iban quedando así En la superficie Perdón Iban quedando así En la superficie Perdón Y como una persona puede cometer Tantos homicidios Sin ser capturado Sino muchos años Más tarde Caravito Se hizo vendedor ambulante Eso le permitía Estar mucho tiempo En las calles Libre De toda sospecha En varias ocasiones Se hizo pasar por granjero Sacerdote Como un anciano Que tenía problemas De discapacidad Como un loco Fue así Como pudo seducir A tantos niños Les ofrecía dinero En algunas ocasiones Les compraba licor Y era aquí Donde se desataba Toda la tragedia Confesó Que se tomaba Media botella De tan solo Una vez Antes de cometer los crímenes Colombia se encontraba En medio de una guerra civil Tanto con el narcotráfico Como con los paramilitares Y la guerrilla Digamos que Todo este poder judicial Se encontraba abocado A estos problemas Y muy por debajo De la mesa Pasaron las desapariciones De tantos niños En los pueblos colombianos La fiscalía afirma Que por durante Más de un año Llegó una identificación falsa Se hacía pasar Por un tal Bonifacio Morera Liscano Esto por supuesto Hacía más difícil La captura El 22 de abril De 1999 Ese día Luis Alfredo Se llevó A otro menor Siguiendo sus métodos Lo llevó a una zona buscosa Del sector Villavicencio En el departamento Meta Cuando consideró Que tenía Dominada la situación Comenzó la locura Lo comienza a amenazar Con unos cuchillos Pero esta vez No contó con la misma suerte Que en los casos anteriores Un indigente Que venía pasando por la zona Escuchó los gritos Y se acercó al lugar Este Comenzó a arrojar Unas piedras Y Luis Alfredo Se va a la fuga Inmediatamente El indigente Desata a la víctima Y lo lleva Hacia sus familiares Los familiares Lo llevan hacia la policía Y comienza La búsqueda De Luis Garavit Se organizaron Patrullas Taxis Personas a pie Carros particulares Esta búsqueda Duró algunas horas Dando así Con la captura De Garavit Pero recuerden Que para aquel entonces Él usaba Una identificación Falsa Y su causa Fue abierta Según el nombre De Bonifacio Hasta que al final Los investigadores Guiándose por métodos Y con pruebas De ADN Dieron que Esa persona Que él decía Ser No era Y que Al que tenían Capturado Era Luis Alfredo Garavit En ese momento Comienza su juicio Por las desapariciones De los otros menores En los departamentos De Colombia Fue condenado A 1853 años Pero en Colombia Se aplica La pena máxima Carcelaria Solamente A 40 años Pero solo bastaba 24 años Ya que cumpliendo El tres quinto De la pena Puede salir En libertad Es decir Que Garavito Pudiera estar libre En el 2023 En una de las entrevistas Que le hacen Los medios colombianos Niega Que él violó A las víctimas Contradiciendo totalmente Todo su relato Un mitómano Como nunca se ha visto Además afirma Que él Tiene problemas De erección Honestamente Honestamente Yo no violé Ninguna víctima No me considero Un violador Si me entiendo Cometí los homicidios Bueno Llámese como se llame Bueno De lo que Referente A las heridas Que presentaron Porque casi en su mayoría Fueron restos Oseos Que encontraron Dentro de cada uno ¿Cómo van a examinarle Supongamos 20 o 30 Restos de oseos Que los encuentran Sin carne Ni nada Y ya Al año A los dos años Y me dicen Una legal ¿Cómo va a saber Si fueron violados O no fueron violados? Suscrito Yo no violé Porque no tengo erección Yo tengo un problema De difusión eréctil ¿Un médico podría probar Que usted sufre De esa difusión eréctil? Claro que se necesita Si me entiende Un examen De un médico especializado Si me entiende Pero yo no Personalmente Yo no me voy a ponerme Ya en mal martillo Ni nada Eventil en los homicidios Está bien Pero hay cosas tan íntimas Que yo ¿por qué tengo? A mí nadie me va a solucionar nada Solamente Dios Y Dios Estando en prisión También se convierte en religioso Como una manera De lavar los pecados O una estrategia Para salir en libertad Yo actualmente Soy una persona Muy distinta A la que cometió Las diferentes conductas punibles Que ya son de Público conocimiento Gloria al nombre De mi Señor Él es el quien salva El pecado La sangre de Cristo Lamo mi corazón Esto fue un trabajo Muy titánico Y la comunidad cristiana Y la iglesia Pentecostal Me ayudó mucho en esto También afirma Que él pasó la página Pero si alguien quiere Seguir descubriendo Los paraderos En las víctimas Él se puede poner en contacto Con alguna organización Pero para que eso Pueda pasar Él tiene que estar en libertad En ese momento No A mí pues Yo pienso Hacer una negociación Con una fundación Si me entiendes Si ellos están en capacidad Y si ellos quieren Meter la mano Por esas familias De las víctimas Yo puedo empezar a dar datos Pero yo tendría Que salir de aquí Un excarcelario Llamado El Guajiro También conocido Como el 61 Compartió prisión Con Garavito En la llamada Tramacúa Lo que este hombre Está por decir Es muy fuerte Así que le recomiendo Mucha discreción Esta persona narra Lo hecho de la última víctima De una manera muy distinta A como lo hemos venido a escuchar Y el error Y el error que él cometió Fue cuando El último niño Tenía como 14 años Que fue el que él creyó muerto Que fue que cuando él se fue El niño fue que comenzó a correr Que él dice Que ese niño estaba muerto Sino que fue el mismo Dios Que se le metió Y dijo Dios ya yo no aguanto más Con este demonio Y fue el que aviso en el pueblo Otro de los testimonios Del Guajiro Es que Garavito Estuvo en Ecuador Y algo que tiene Garavito Él hizo mucho daño En Ecuador Y a los muchos niños Y en Ecuador Ahí sí queman los violos Y cada vez que le sale Una condena a Ecuador Para ser trasladado Él viene y dice Dónde está otro niño Que mantiene muchos muertos También afirma Que la única persona Que lo visitaba Era una hermana Y la mataron Al salir de la cárcel La única persona Que la visitaba Era una hermana Y la mataron Saliendo de la cárcel También habla Del sistema de seguridad Que tenía Garavito Dentro de la prisión Ficó protegido En esa cárcel Para ellas también Era Garavito Garavito Si le iban a dar la comida Se la probaba el guardia Si lo iban a motilar El guardia Es que lo motilaba Luis Alfredo Padece de leucemia Y un cáncer ocular Ingresa A las 11 y 45 de la mañana A la clínica Santo Tomás Con dificultad respiratoria Y fallece Por un paro Cardiorrespiratorio El 12 de octubre Del 2023 Hoy En el mes de diciembre A dos meses De su fallecimiento Todavía el cuerpo De Garavito Se encuentra En las neveras De medicina legal Ya que sus familiares Aún no han podido buscar O no quieren Recuperar el cuerpo Fuentes no oficiales Afirman Que el cuerpo Se encuentra En estado de descomposición Y que emana Olores putrefactos Es increíble Que una persona Que haya cometido Más de 200 asesinatos Con violaciones Y con muchos agraviantes Solamente se le determine 40 años de condena A todas estas Que cumpliendo Un tres quinto Puede seguir en libertad Es decir Que solamente Son 24 años Que esa persona Va a pasar Calculando Todos los homicidios Que cometió Va a pagar Un mes Por niño Que asesinó Algo que llama Mucho la atención Hemos llegado Hemos llegado al final De este episodio Te invito a que te suscribas Al canal A que actives la campanita Que nos regales un like A que si puedes Por favor lo compartas Para que así Podemos seguir creciendo En comunidad Mi nombre es Carlos Marín Esto es Sura Urbana Podcast Y nos estaremos viendo pronto En un episodio nuevo Chao Pásenla bien Subtitulado por Jnkoil